Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a lo que quiero nuevamente, como siempre antes de presentar al que lo da hoy, invitarlos este jueves 22, viene Juliana Banan Escobar, ella es gestora musicocultural de Providencia y se llama Buyaka Old Providence Music Yeman, ella dijo que era algo así como, como webahead, viva la música del Valle de un Paro, algo así, pero de Providencia, listo. Bueno, eso es lo que hay en el jueves, como siempre, el aporte voluntario para hacer territo de las calcas, lo que quieran aportar, eso es para los afiches, para las tarcomanías, que ya pronto las vuelvo a sacar porque se me acabaron la semana pasada. Y bueno, hoy tenemos a Alberto Morales Gutiérrez, él es director de Morales.com, ya él les contará más profundamente a todos y se llama Bienvenido al área del culturidor. Bienvenido, muchas gracias, todo tuyo. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias a, lo doy porque quiero y pensé que aquí es una disposición de alma a darlo hasta el infinito. Salvo pues con mucho afecto a los pelados y las peladas que tomaron la decisión de venir hoy y a las multitudes pues que hay en el estilo. Y bueno, me gusta compartir con ustedes esta reflexión. Bueno, en la compañía nuestra acabamos de presentar en sociedad un libro que se llama Bienvenido a la era del culturidor, que sintetiza un poco este trabajo investigativo que hemos venido desarrollando y que fue construido con mucha intencionalidad un poco con el criterio de abofetear a la gente del área de las comunicaciones y de la publicidad porque pienso, y la experiencia sí me lo enseña, que los comunicadores y publicistas están desbarrancando, ¿cierto?, como en un abismo de mediocridad que hay que detener de alguna manera porque de lo contrario el oficio como oficio está amenazado por desaparecer. La premisa con la que empezó este trabajo investigativo se cifra en un concepto que es bien importante y es la certeza que tenemos en el sentido de que el mundo y la civilización contemporánea se encuentra, dijéramos que inmersa en una dinámica de procesos de cambio que no eran imaginables ni siquiera por las generaciones más cercanas, los procesos de cambio y de transformación que está viviendo el mundo contemporáneo son inenarrables, esto se está moviendo a una velocidad tan desaforada que incluso tenemos dificultades los seres humanos para entender lo que significa la velocidad del cambio. En el texto que escribimos hacemos un recuento riguroso desde el punto de vista histórico frente a lo que han significado los procesos de cambio en la historia de la civilización y como hoy la idea pues no es encarretarnos con mucha teoría en el libro lo sintetizamos en un ejemplo que a mí me parece que es harto contundente. Cuando nosotros nos ponemos a reflexionar frente a lo que significa la vida útil de un teléfono celular descubrimos lo que significa esa dimensión del campo, un celular, un aparato celular que tenga 14 meses de existencia es un celular antiguo, pero si tiene 20 meses es un dinosaurio, un celular de dos años de existencia ya genera vergüenza en el que lo tienen para sacarlo, tiene una actitud vergonzante porque la tecnología de los celulares y la tecnología en general se va modificando a una velocidad tan aterradora que las cosas se obsoletizan en unos lapsos muy cortos, pero uno pues diría que el ejemplo del celular pues que es la tecnología no resulta tan relevante, pero ocurre que los procesos de cambio hoy son procesos de cambio que afectan todas las esferas de la vida política, social, económica y del conocimiento de la civilización contemporánea. Todos los pelados que están aquí pues que están entre los 25 y los 30 años son unas personas antiquísimas al lado de un pelado de 18 años. O sea, ustedes son unos vejestorios frente a un muchacho de 16, ustedes tienen dificultades para entender cómo son los relacionamientos afectivos y el pensamiento de los muchachos que los anteceden. O sea, las brechas generacionales ya no son entre los que somos unos ancianos mucho mayores de 50 años y los de 30, sino que es que las brechas generacionales, un niño, un muchacho de 16 años tiene enormes dificultades para interpretar la visión del mundo que tiene un muchacho de 10 años o una niña de 10 años. O sea, social, todos somos testigos de cosas que han venido desapareciendo y que se incorporan como a la historia antigua y que hacían parte de cotidianidades nuestras. Pero fundamentalmente lo que más está cambiando es el conocimiento. Entonces en el texto nos dedicamos a profundizar en qué está pasando, por ejemplo, con el conocimiento desde el punto de vista psicológico, qué está pasando con el conocimiento desde el punto de vista de la filosofía, qué está pasando con el conocimiento antropológico, la sociología, qué es lo que está planteando en el mundo contemporáneo. Todas las áreas del conocimiento crecen, se transforman, se desarrollan, hacen aportes que sean consecuentes con lo que está pasando en el mundo menos la comunicación y la publicidad. Es patético, es desgarrador lo que ocurre con el mundo de las comunicaciones y la publicidad. Para la muestra un botón. Usted se sienta a hablar con cualquier persona que esté inmersa en el mundo del mercadeo y las comunicaciones publicitarias y todos están aferrados a un término legendario que se llama el posicionamiento. En la academia, en las escuelas de publicidad, los profesores se llenan, cierto, de orgullo hablando de cómo es que se posiciona una marca. Y resulta que el posicionamiento es un engendro que tuvo su inicio en 1973. En 1973 se empezó a hablar de posicionamiento. Llevamos 40 años, que no es cualquier cosa en el mundo contemporáneo, hablando de la misma imbecilidad. Uno tiene dificultades para entender cómo un área de conocimiento como la industria publicitaria se aferra desesperadamente a un concepto que tiene que haberse obsoletizado, de hecho se obsoletizó hace por lo menos tres décadas. Pero como a los publicistas no se les ocurre nada, como no existe ningún tipo de reflexión, entonces terminan aferrados a una concepción que no dialoga, que no camina con la velocidad con la que se está moviendo el mundo contemporáneo. Desde luego que hay agencias de publicidad muy habilidosas que empiezan a verbalizar supuestamente nuevos conceptos. Entonces se habla de la teoría de los 360 grados, se habla de la comunicación emocional, pero realmente son artificios, recursos de publicistas para que encontrárseles. Para que encontrárseles en la idea de que están expresando algo original, pero no hay profundidad conceptual en ninguna de las propuestas que se han venido haciendo, por lo menos en lo que yo conozco en los últimos 30 años. Y créanme que en el proceso investigativo que hicimos con el libro nos agarramos a buscar desesperadamente publicistas, ideas conceptuales, no hablo de campañas publicitarías que aún hay campañas creativas y talentosas, sino conceptos profundos que fueran capaces de expresar que estábamos protagonizando una revolución y no las encontramos. El libro pues es muy generoso en entregar información al respecto, pero la publicidad está estancada en el posicionamiento. Por la misma época, la comunicación social en general empezó a sufrir una especie de remesón, estoy hablando por la misma época, fue de 1973, hace 40 años, y la CEPAM, una organización, digamos que contestataria, que empezó a desarrollarse en ese periodo histórico de la civilización, de donde hubo una gran agitación social y se creó una hipótesis que se llama la comunicación para el desarrollo. Y hace 40 años los comunicadores sociales están hablando de la misma imbecilidad, pues comunicación para el desarrollo, no se les ocurre absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, mientras el mundo contemporáneo se mueve a una gran velocidad, mientras hay transformaciones permanentes en el conocimiento, estas dos áreas del conocimiento que no es una ciencia, para que también vayamos aterrizando, yo no sé de dónde salió la idea de que es que la publicidad y la comunicación es una ciencia, es una técnica pues, para que podamos entenderlo. Y estar pues estancados en la comunicación, ¿cierto? Dijéramos que el mundo nació y se murió con el posicionamiento desde el punto de vista publicitario y con la comunicación para el desarrollo desde el punto de vista de la comunicación, pero más deplorable la cosa no puede ser. Entonces, el libro se dedica pues a hacer una reflexión alrededor de eso, es una reflexión pues interesante, autocrítica, porque es que lo bueno del libro es que le está escribiendo gente que está metido hace muchos años en el terreno de las comunicaciones y que mira agobiado lo que está ocurriendo. Hay un filósofo francés que se llama Alain Finkelkraut, que escribió un libro a mi juicio trascendental hace unos cuatro años y el libro se llama La derrota del pensamiento. Es una gran reflexión filosófica en el sentido de que la crisis del mundo contemporáneo es una crisis del pensamiento, o sea, a la gente no le gusta pensar, lo que significa que la imbecilidad es una enfermedad contagiosa que se está convirtiendo en una endemia, porque la gente definitivamente no quiere reflexionar. De hecho, una iniciativa como lo doy porque quiero, que es que la gente quiera compartir, quiera dar su conocimiento, desde luego es un acto revolucionario de cara al hecho de que la sociedad contemporánea definitivamente decidió no pensar, pues es decir, digamos que vivimos bajo el imperio de los cintos, todos somos pues como amarillos y estúpidos, pues porque no somos capaces de producir ideas que vayan contra las corrientes. Entonces, sobre esa premisa, entonces nosotros empezamos a reflexionar, bueno, pero ¿por qué carajos hay este aferramiento a la cosa del posicionamiento en la comunicación o de la comunicación con el desarrollo? Y empezamos a descubrir una cosa que es también, por lo menos dolorosa, ¿cierto? Y es que el mundo del marketing, que es un poco el que orienta la gestión de la comunicación publicitaria, o el mundo político, más que el mundo político, el mundo económico y del poder, que es el que orienta la gestión de la comunicación pública o de la comunicación en general, empieza a reflexionar, cuando esto empezó a tener pesínfulas de ciencia, empieza a reflexionar, ¿quién es el grupo objetivo? Pues, ¿a quién le vamos a hablar, cierto? Y claro, como quiera que los desarrollos más importantes se han dado en el marco de la economía norteamericana, entonces, a los grimpos, pues, que también adolecen una estupidez que es como contagiosa, les dio por pensar, ellos lo refletieron así, que los seres humanos son fundamentalmente sujetos económicos, a ellos no se les ocurre pensar otra cosa, ¿cierto? O sea, el que está ahí es un tipo que tiene un salario para gastarse, ¿cierto? Entonces, en esa lógica, el sujeto económico es el que sirve de premisa para poder hacer cualquier tipo de análisis que conduzca hacia la estructuración de un proceso comunicacional. Entonces, claro, muy genial, les dijeron, la cosa es muy sencilla, miren, el mundo está dividido entre unos seres humanos que son de estrato cero, pobrecitos, a ellos no los vamos a aludir porque no tienen plata a comprar, hay unos de estrato uno que son muy pobres, son la base de la pirámide, no los consideren ellos, los de estrato dos que ya empiezan a tener algún tipo de salario si nos interesan, después siguen los de estrato tres y nos estratificaron económicamente. El PM, cuando les manda a ustedes o a sus papás los servicios les dicen ustedes de qué estrato económico son, ¿cierto? Después aparecieron los sociólogos y dijeron, bueno, también es más loco que la gente no la podamos definir sin términos económicos, ¿por qué no la definimos en términos socioeconómicos, cierto? Entonces, se inventaban los estratos sociales, siempre mediados por lo que significa la economía. Entonces, claro, se dice sobre esa premisa de que los seres humanos lo que somos es sujetos económicos, entonces se empezaron a desarrollar teorías comunicacionales en las que se supone que ese sujeto económico que está ahí es un perfecto imbécil. Entonces, yo conozco su imbecilidad a pie juntillas y entonces invento teorías para mirar cómo hago para que compre. Entonces, desarrollan teorías como la teoría aspiracional. La teoría aspiracional es de las más divertidas que ha habido sobre el planeta Tierra, porque los expertos dicen que al sujeto económico hay que vender la idea de lo que él no es, sino lo que aspira a ser. Es una cosa como loca, ¿cierto? Es decir, venga yo le hago un mensaje a usted que es de estrato 3 para que le den ganas de ser de estrato 6, ¿cierto? Es decir, que es la despersonalización total, pero la estructura toda está concebida sobre la base de que lo único que hay en los grupos objetivos es su condición económica. Es perversa la cosa, perversa. Entonces, con fundamento en esa reflexión, nosotros dijimos, pero si será cierto que el sujeto de los mensajes, ya sea de las noticias o del mensaje publicitario, es solamente un sujeto socioeconómico. Entonces descubrimos que hay muchas disciplinas que han tratado de darle como más calibre a la cosa, ¿cierto? Entonces, los sociólogos y los antropólogos dijeron, no, esperate, es que realmente la gente también tiene unos estilos de vida. ¿Por qué no interpretamos esos estilos de vida para que los podamos aludir, ¿cierto? Entonces se desarrolló una teoría sobre los estilos de vida, pero los estilos de vida son muy perversos, porque son estilos de vida asociados rigurosamente a la condición socioeconómica del individuo, ¿cierto? Entonces, después hubo otros aspectos, en el libro hacemos especulaciones sobre lo que significan los clústeres. Desde los clústeres fue que apareció la teoría aspiracional, ¿cierto? O sea, todo, de todas maneras, está mediado, como es apenas previsible en una sociedad alconsumerista, está mediado por lo que significa el sujeto en su condición de sujeto económico. Nos pareció que la cosa era desgarradoramente triste, ¿cierto? En la realidad nuestra nos negamos a asumir que las personas con las que nos vamos a comunicar y a las que les vamos a entregar nuestros mensajes sean sólo y suciadamente sujetos económicos. Entonces, a partir de ahí empezamos a construir esta cosa que le hemos denominado la teoría del cultumidor y de la comunicación perceptual, que es una construcción, no es un axioma dogmático. Estamos reflexionando y aspiramos a generar interlocutores con quienes reflexionar conjuntamente para poder hacer de esto un constructo, o sea, una cosa en la que podamos aprender todos, pero estamos sentando las previsas de lo que nosotros consideramos que es la teoría del cultumidor y la teoría de la comunicación perceptual con la que hemos gozado como enanos y que lo que digo hoy es tratar de explicarles de qué se trata. El secreto de esto es que tanto la teoría del cultumidor como la teoría de la comunicación perceptual son dos conceptos distintos, ya voy a tratar de explicárselos muy someramente y no podemos aburrirlos, pero que tienen un protagonista verdadero. ¿Quién es el protagonista o sujeto de la comunicación perceptual y de la teoría del cultumidor? La idea básica que inspira este trabajo es que nosotros decimos que los clientes o los receptores de los mensajes o los receptores de las noticias, los sujetos de la comunicación, no son grupos objetivos, pues a quienes dispararles, es que hay una cosa muy pármara, ¿cierto? que es que se supone que el club objetivo es ese target al que yo le voy a disparar, nosotros entendemos la cosa de una manera distinta, ¿cierto? Nosotros partimos de un supuesto, toda persona que recibe un mensaje o toda persona con la que interactúa la comunicación es fundamentalmente per se, para ser, para sí y porque sí es una persona, que eso pues pareciera muy fácil denunciar, pero es que la condición de persona del ser humano es lo que lo repleta de significados, ¿cierto? Es decir, es como aberrante decir que es que yo voy a hacer este mensaje para dirigirme a mujeres entre 19 y 25 años que tengan ingresos entre 2.100.000 y 2.800.000 pesos porque se supone que esas mujeres entre 19 y 25 años son todas iguales y bobas y se ganan en los 2.000, entonces yo puedo hacer con ellas lo que quiera, yo soy el genio de la comunicación que como ya sé que ellas tienen entre 19 y 25 años y se ganan entre 2.100.000 y 2.100.000 pesos entonces yo ya soy capaz pues de tomar las determinaciones por ellas o hacerlas aspirar a no sé qué, que eso es bárbaro, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, si la reflexión del proceso comunicacional se construye sobre la base de que lo que tengo como interlocutor ahí es una persona cambia totalmente la lógica con la que se puede elaborar el fenómeno comunicacional entonces el cultumidor es un trabajo investigativo serio que trabaja en torno a la construcción de una teoría sobre lo que son las personas y sus relaciones con el consumo o sea, la teoría del cultumidor es una teoría construida al servicio de la técnica publicitaria y parte de la premisa de que la comunicación debe desarrollarse orientada a personas que tienen unas relaciones con el consumo, ¿cierto? entonces claro, para los Simpson, las relaciones con el consumo, pues que son consumeristas probablemente operen con el criterio de cuál es el dinero que están ganando pero la cosa empieza a operar de una manera distinta cuando tú partes del supuesto de lo que significan las personas cuando los narramos ahí, me regalan la trasera el besito el trato, 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 el trato hace, uno de ellos pues es en Eafit, muy pomposo el otro lo mira por debajo porque es de los Andes, ala, y el otro estudió, pues que no hay nada, otro, pero un de los que estuvo en Harvard pero son cuatro muchachos que todos tenían la posibilidad de hacer eso, son muchachos pues bilingües, terminaron con los bilingües el uno estudió Derecho en los Andes el otro probablemente sea un negociador internacional de Eafit el otro es un agrónomo, porque el papá tiene fincas, cierto, entonces el tipo es el mejor veterinario un veterinario de alguna universidad pues en Connecticut todos son muchachos de 25 años y son muy afortunados porque todos tienen unos trabajos extraordinarios, porque los papás son muy amigos de la gente que da trabajos extraordinarios cierto, son muchachos que ganan 10, 12 millones de pesos, son muchachos, 24 años y resulta que se graduaron hace 6 meses, no se ven entonces se encuentran en Oviedo porque pues los cuatro pelados son paises, cierto, entonces se encuentran en Oviedo llevan mucho, hace rato no se ven entonces empiezan a recorrer Oviedo y de repente pasan por un almacén donde están en una promoción de corbatas Nino Cerruti cierto, pues el último diseño regaladas a 600 mil pesos cierto, entonces el abogado entra en un estado de excitación y dice mágica muy pésimo me va a comer pues me va a mercar tres de esas corbatas porque están muy baratos entonces el veterinario le dice los coos huevos pues como la van a meter 600 mil pesos a una corbata cierto y se arma una discusión que termina un poco cuando siguen caminando y pasan frente a una promoción que hay una almacén enseguida de botas bramas pero de las buenas pues de las importadas también están regaladas 800 mil pesos en par pues con el 50% de descuento entonces el veterinario se excita cierto y dice pues las voy a comprar entonces el abogado dice yo pues en mi vida le metería 800 mil pesos a una de las botas bramas en la teoría del sujeto económico se supone que esos cuatro muchachos que están en el mismo rango de edad estudiando universidades privadas que tienen todas las condiciones de vida que tienen deberían estar pensando exactamente lo mismo pero la vida real lo que demuestra es que no piensan exactamente lo mismo porque hay otra cosa que los atraviesa cierto es decir las relaciones con el consumo no están mediadas solamente por tu condición de sujeto económico ya mirar es decir mirar al cliente como un sujeto económico le gusta mucho a los comunicadores y a los publicistas porque esa condición de sujeto económico hace suponer que yo los puedo manipular si ustedes se ponen a escarpar lo que significa la teoría del posicionamiento la teoría del posicionamiento parece concebida por 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 cualquier fascista de la historia cierto el posicionamiento lo que dice es que los seres humanos están ahí y que todos tienen un cerebro que los cerebros de los seres humanos que son todos estúpidos tienen unos unos como unos compartimentos y que en el compartimento de cada ser humano no hay sino un espacio para una crema dental un espacio para una marca de carro un espacio para una marca de tenis cierto entonces que posicionar posicionar una marca significa que yo me apodero de ese espacio que hay en el cerebro del imbécil ese y y una vez yo posicionaba ahí nadie puede entrar cierto o sea es la lógica de que el publicista es un genio que puede manipular a su antojo las decisiones que tomen los consumidores eso pues es lo más seductor del mundo por eso es que los publicistas son tan malucos cierto no saludan a nadie y todo el mundo es estúpido porque ellos tienen el poder pues de de posicionar las marcas es que es una cosa muy dolorosa porque pero eso no es antiguo pues ustedes ven una entrevista con JJ Rendón que es el imbécil mayor cierto de tipo dice basta que usted me contrate y los nuevos presiden o sea mal huevón no existe ni la democracia ni el pensamiento cristo nada cierto sino que él es un genio que te nombra presidente aquel que hágame el favor cierto porque esa es la la lógica de poder eso es la que más trabaja pues esto es juristico entonces ¿cuál es el descubrimiento nuestro? que las personas somos personas en tanto tenemos creencias o sea las creencias son los que nos diferencian de otros vertebrados ¿cierto? los perros no tienen creencias los osos polares no tienen creencias los tigres de ventana no tienen creencias su condición es ser tigre o ser oso polar pero los seres humanos nos movemos en el mundo con fundamento en nuestras creencias las creencias las creencias excluyen el instinto el instinto es propio de los animales las creencias exigen pensamiento cuando tú crees en algo reflexiona sobre algo las creencias además nosotros no nacemos con las creencias las creencias se van produciendo en nuestros entornos sociales y los entornos sociales que producen creencias son entornos culturales nosotros decimos que las creencias se construyen porque estamos inmersos en culturas ¿cierto? si estuviéramos en Estambul todas las mujeres que están aquí participando de esta reunión tendrían el pelo cubierto ¿cierto? porque para las creencias de las mujeres de Estambul tener el pelo descubierto es una exhibición insana por eso las mujeres que están aquí no tienen los pechos descubiertos porque si ustedes tienen los pechos descubiertos estarían desarrollando un proceso de exhibición que ustedes consideran que es insana cosa que no ocurre con un grupo de mujeres de su misma edad en Ghana en África ¿cierto? porque las mujeres allá consideran que exhibir los pechos no tiene ningún misterio pero las creencias son las que determinan cómo es que nos movemos en el mundo entonces encontramos en ese proceso investigativo a una antropóloga que se llama Mari Duplas una antropóloga inglesa que escribió un artículo periodístico una columna de opinión que a nosotros en particular nos conmocionó mucho por el título y nos permitió ponernos a estudiar en términos antropológicos que era lo que ocurría el título es muy divertido el título del artículo que escribió Mari Duplas se llama ni loca me pondría eso que la hija van a reír porque ustedes permanentemente miran a las amigas y le dicen a la otra yo ni loca me pondría eso ni loca me pondría eso es decir ¿por qué ni loca me pondría eso? empieza ella a explicar ¿por qué? ¿por qué una cosa que para una persona es satisfactoria para otros no es satisfactoria? y entonces Mari Duplas desarrolla la teoría de que yo siempre que compro o que luzco algo estoy expresando quién soy y ese expresar quién soy es quién soy desde el punto de vista de mi sistema de creencias por eso Mari Duplas empieza a tener una visión crítica frente a lo que significa la investigación de mercados tradicional ¿cierto? porque cuando uno le pregunta a una persona bueno ¿pero entonces tú por qué prefieres el azul mayoritariamente en tus pretas? yo cada que te miro tú siempre tienes la cosa azul entonces ella dice ah no porque es que a mí no me gusta el azul no sí pues así que te gusta y por lo que lo pones pero ¿por qué? pues para poder entender por qué tú prefieres las pretas azules entonces el marido me las dice cada que uno profundiza en el interrogatorio a todo alrededor de por qué te gusta la gente salta salta a la discusión diciendo ¿por qué sí? ¿por qué sí? ¿cierto? o sea lo que hay allá es una cosa que subyace dijéramos que en las entrañas de las personas y que está es metida en el inconsciente las creencias están ahí dominando entonces claro siempre que consumo siempre que compro o siempre que actúa yo estoy diciendo cómo es que pienso eso hace que la teoría del consumidor empiece a reflexionar en el sentido de que los procesos de segmentación de cara a las personas deben ser procesos de segmentación ligados a sistemas de creencias entonces como las creencias se construyen en las culturas nosotros sostenemos la hipótesis de que la gente no consume sino que cultume o sea expresa a través de lo que compra lo que es su cultura o el impacto de la cultura del entorno sobre ellos entonces el libro dijéramos que va llevando pues a cuatro conclusiones relevantes de cara a lo que significa esto de la teoría del consumidor la primera y más importante como les decía es partir del supuesto de que el cliente ese grupo objetivo ahí está compuesto es por personas entonces las personas son mucho más inteligentes de lo que JJ Rendón crea entonces y de lo que los empresarios creen los empresarios en el libro ponemos una anécdota frente a lo que significa el desprecio de los empresarios hacia los clientes narra una anécdota de una compañía que existió pues todavía está como medio viva que se llama Berfil pero que en la década del 70 era una poderosa compañía altamente representativa de lo que significaba la pujanza industrial de los antioqueños entonces esa compañía la presidió en el 73 un doctor de apellido Echeverria yo no sé si ustedes saben si se van a la ciudad de historia pero aquí pues es Echeverria y Echavarría todos los gerentes de apellido Echeverria y Echeverria pues en los últimos 100 años entonces ocurre que el presidente de Berfit en esa época pues no había ni gerentes de mercadería no había gerentes de venta entonces la anécdota que es cierta que no es inventada narra que el gerente de venta se acercó donde el doctor Echavarría fue el presidente del gran presidente y le dijo en el 73 70 le dice oiga doctor yo estoy muy preocupado bueno para los que no se refiere el Fides es una compañía que hacía vestidos formales los hacía grises negros cafés y azules todavía aparece y cuando el doctor decía el estado de ingenio los podían hacer grises de rayitas cafés de rayitas negros de rayitas y azules de rayitas así pues funcionaba entonces se acerca el gerente de venta y le dice doctor yo estoy muy preocupado porque hay una compañía en Bogotá de unos muchos de los apellidos Valencia se llama Valencia hermanos y otra compañía de un sastre que es el señor Rubillo que están haciendo pantalones pero son como de colores pastel de bota ancha y tienen para meter la correa una gran dota como para meter correas gruesas y entonces el doctor Echeverri le dijo a Martínez no hay preocupio que mientras yo sea presidente de esta compañía aquí no hacemos pantalones para maricas y se quebró pues porque los empresarios asumen que es lo que ellos quieren cuando el mundo ha mostrado uno de los cambios más dramáticos del mundo contemporáneo es el creciente poder de los consumidores de los clientes de las comunidades ¿cierto? hoy Santos está absolutamente tendrá luchado porque el tipo se va a morir sin entender por qué los campesinos se levantaron él no entiende que es que las FARC están detrás pero claro las FARC tienen un poder ómnimo que es capaz de poder luchar el país el tipo no se le para por la cabeza que es que los insumos agropecuarios en este país son los más caros del planeta él no entiende que las drogas equivalen el 600 y el 2000% más que cualquier otra parte de la planeta no él supone que es que es la subversión porque parten del supuesto de que es que la gente es imbécil entonces la idea es que el cliente no es manipulable porque si es persona hay que tratarlo con respeto el respeto es una condición esencial en el proceso comunicacional porque quien manipula engaña está vendiendo una verdad que no corresponde a la verdad lo que significa que la revolución que nosotros proponemos con la lógica del consumidor es que haya ética de los poderes comunicacionales porque la ética pues desapareció de la faz de la sociedad contemporánea y pues consecuencialmente desapareció de las técnicas de comunicación pero fundamentalmente la revolución estriba en entender que eso que enseñaban las universidades de que el proceso comunicacional es un proceso que tiene un emisor o sea un tipo que tiene todo el poder del mundo que hay un medio a través del cual el pensaje transita y que hay un receptor que siempre está pues allá abajo y cuya cuya única función es defender lo que la comunicación está diciendo es una falacia que tú harás tanta mejor comunicación en la medida en que establezcas una posición de respeto y de igualdad con ese público porque tienes que entender quién es el público objetivo para que el público objetivo a su vez te pueda entender a ti la cosa no es dando órdenes la escuela psicológica que más le gusta a los publicistas a los comunicadores es la escuela psicológica conductista entonces claro los creativos es una verdad que era cierto los creativos dicen di no a la droga listo entonces el otro que es una imprecia dice el mismo pues el creativo cree eso o sea cómprate un toyota dan órdenes no comunican dan órdenes es absurdo pues porque asumen que la gente es fácilmente conducible entonces uno lo que tiene que entender es que el público objetivo pues le enseña a uno que le dijéramos que a grandes rascos si demandamos accidentales pues la esencia del planteamiento que estamos haciendo con los consumidores entonces con la teoría del consumidor entonces nosotros decimos que la única segmentación posible es aquella que surge o se construye desde lo que significan las creencias y en plena consecuencia con esa premisa de que lo que estamos relacionándonos con personas desarrollamos el concepto de la comunicación perceptual que es aquella comunicación que se desarrolla al servicio de los consumidores como hizo a J.J. Rendón la comunicación perceptual le tiene sin cuidado porque él no ve tu intumidor sino imbécil ¿cierto? entonces claro la lógica es totalmente distinta entonces pero ¿por qué hablamos de comunicación perceptual? porque una vez nos pusimos a estudiar la gente pues a a profundizar qué significa una persona descubrimos un mundo maravilloso que nos que nos permitió esclarecer una primera premisa y es que la realidad no existe para las personas la realidad no existe cada uno de nosotros transita por el mundo con su propia realidad o sea cada las personas ven el mundo desde su perspectiva la psicología cognitiva ha trabajado mucho la cosa cuando tú vas en el carro después de que peleaste con aquella o aquel y que el mundo parece gris aunque estés en un día primaveral tú ves el mundo prisa o una cosa muy bella ¿cierto? vas en el carro vas a llegar tarde a una cita entonces para el semáforo el semáforo cuando tú estás llamando no tienes afán dura 30 segundos pero cuando tienes prisa la percepción es que el semáforo tardó dos horas y cuando no tienes prisa el semáforo dura más o menos 10 segundos o sea un poco nos empezamos a sumergir en el mundo de las percepciones para descubrir que las realidades que vivimos las personas son realidades intervenidas ¿por qué? por nuestras creencias por nuestros estados diarios pues por nuestra condición de seres humanos o personas hay gente que viene investigando mucho lo que significa esta cosa de la percepción ¿cierto? ese es un experimento que lo hemos visto pues en los en los periódicos y en donde hacen pues pruebas ¿cierto? que es preguntar cuál de esas dos líneas es más larga ¿cierto? la gente al mirarla tiende a afirmar que la línea de arriba es más corta que la línea de abajo eso desde el punto de vista perceptual el cerebro se engaña ¿cierto? porque las flechitas determinan un poco la percepción de la dimensión pero en términos reales esas dos líneas son exactamente iguales pero así opera el mundo o sea el cerebro termina un poco confundido por lo que es la cultura estas dos mismas líneas se les muestran por ejemplo a los japoneses o a los chinos que manejan es las líneas curvas y ellos las ven iguales o sea el entorno y la cultura les enseñan a distinguir pero como nosotros somos de líneas rectas entonces el cerebro ve lo que no es cierto o sea la realidad es distinta a como se percibe en el libro ponemos pues múltiples ejercicios que han hecho psicólogos antropólogos alrededor de lo que significa la percepción y eso nos va llevando a la conclusión de que cuando se produce el mensaje hay un largo camino que está atravesado por múltiples barreras eso no le gusta a JJ Rendón ni a los teóricos de Poligrante ellos 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 dicen todo y a la cabeza pues va o sea compra un Toyota si lo decimos diez mil veces cuando marica vea que pone va y se compra un Toyota porque todos son pues ellos digamos que ven el mundo así pero no un mensaje tiene dificultades para llegar puede tener limitaciones de índole física los medios si tú sueltas un mensaje solamente por prensa entonces habrá lugares donde la prensa no llega luego el mensaje no va a llegar la geografía hay zonas tramadadas o sitios en donde o el internet no entra o no entra la señal de radio pues el entorno hay barreras físicas que siempre están atravesadas por mensaje pero que son relativamente solucionables tú dices hombre que lo que pasa es que hay que es que no llega la prensa entonces tú dices métale televisión métale radio y pues te hace una mezcla de medios para garantizar la solución de esa deficiencia también hay barreras de índole intelectual los niveles educativos la abstracción los deseos por ejemplo les aseguro que esos cuatro muchachos geniales pues que están muy bien colocados en el ejemplo anterior esos muchachos pues hay uno uno muy ignorante de otro mediano muy culto pues el hecho de que tú has terminado la universidad de los Andes no es garantía de nada de nada frente a lo que tú haces o piensas frente al mundo o a tu calidad intelectual o a la calidad de tu pensamiento pero también hay unas pero resulta que las barreras intelectuales de educación de abstracción de deseos de repente también son solucionables con los tipos de mensajes que tú seas capaces pues de estructurar pero hay unas barreras que a los los publicistas y los comunicadores en general no les gusta pensar mucho en ellas no creen en ellas porque no ven ahí personas que son las ideas las creencias de los estados de ánimo la cultura ¿cierto? y esa barrera puede ser determinante tú puedes solucionarlo todo pero si no miras con respecto a la persona donde estás interactuando pues desde luego te puedes perder y nunca solucionar esas barreras casos hay pues mil ¿no? hombre pero ¿pero qué pasó con el producto? si le metimos toda la plata ¿qué la contratamos a más gente con esta buena agencia? eso es un susto que son más gratis pero resulta que la paz no funciona porque la gente se abstrae de lo que significa la condición de persona que existe en el público objetivo el sueño eterno de los publicistas y de los comunicadores es tener el control ser superiores a las barreras ubicarse por encima ¿cierto? es decir no hay barreras que me detengan dice JJ Redondo yo pues soy el chacho entonces claro ubicados en ese nivel de supuesta superioridad van perdiendo el sentido de las proporciones las barreras físicas las superan con mezcla de medios y frecuencias las barreras las barreras intelectuales con la segmentación tradicional ¿cierto? ustedes dicen esta persona tiene tal nivel educativo entonces hay que darle el mensaje que es muy poquito pero nunca han abordado lo que significan las barreras personales que para nosotros significa no solamente el maní el punto nodal de la discusión de la comunicación contemporánea sino el imperativo que es capaz de impregnar de ética de razón y de respeto el proceso comunicacional y la única manera de abordar esas barreras personales las barreras que surgen de la cultura es apuntando a las creencias a entender el significado de las creencias y de la cultura tal vez la mejor frase que define la significación de la comunicación perceptual es una frase que de Anita la de la oficina hay que matarla porque la debe haber puesto entre comillas porque no es una frase de nosotros y debe haber puesto ahí abajo el autor cierto la frase dice los hechos son los hechos a los gringos y a los ingenieros son felices con los sexistas cierto hechos hermano es la registradora pues cosas que sean medibles pero no los hechos son los hechos pero la realidad son las percepciones lo decía Albert Einstein el teórico de la teoría de la física de la teoría de la relatividad el físico de la teoría de la relatividad o sea un matemático que insigne y uno de los científicos más destacados del mundo contemporáneo entre otras cosas Albert Einstein es también una demostración expresa de la dinámica con la que se mueve el cambio pues porque ahora con la teoría de cuerdas y la política cuántica y demás pues el Paul Einstein está un poquito ahí como revaluado pero la afirmación pues es altamente poderosa me alargué mucho pero un poco en un barrido así general esto es lo que estamos reflexionando alrededor de lo que significa la teoría del culto humidor y de la comunicación felices de que nos hayan escuchado no sé qué irán las multitudes yo tengo yo tengo un gran conflicto con la publicidad todos lo tenemos no estás solo lo que ya yo entiendo muy bien lo que están hablando desde la comunicación porque ellos tienen sentido las proporciones yo ahí lo entiendo muy bien pero para mí el problema es que como lo dijiste al principio lo de la sociedad en consumo y nos han puesto en manos nos han educado para consumir desde la publicidad esto no sería como dar más herramientas para que se con pues porque es que al final de la publicidad el fin de la publicidad es esto ¿cierto? o sea de la publicidad en general porque hay publicidad que se yo como cultural o ¿cierto? de esa yo digo tal vez saldría como de lo que estoy diciendo pero esa publicidad pues del hecho que el fin es que la gente consuma ¿si o no? como que lo que yo veo es como es como darle más herramientas como para seguir con lo mismo que hablaba todos o como no, no, no esto también si dale yo complemento porque me da la impresión de que yo al final de la persona y las creencias podría más tener el usuario y sus derechos porque el fin de la publicidad está apuntando siempre a eso a que se lleve un producto pero la reflexión ética que hace eso con la publicidad es lo que dijo que no no hablaras del usuario portador de derechos más que creencias porque un usuario digamos es una empresa que es público que es un consumidor que puede ser un consumidor a la manera que sepa como pero es al mismo tiempo un usuario aquí otra vez hay que atribuir unas creencias o un estrato y no garantizarnos los derechos claro que no no sé que tanto la publicidad puede llegar a no pero entiendo perfectamente la entidad entonces quiero plantear tres premisas la primera la comunicación publicitaria es una herramienta al servicio de las empresas o sea la publicidad no reemplaza a la empresa cierto evidentemente al publicista le toca tomar una posición ética es decir si la empresa está planteando al publicista que haga una campaña que vaya en contravía de su ética cierto ver Big Gracia haga una campaña para vender cigarrillos entonces en la compañía nuestra nosotros decimos a eso no le jalamos porque no es compatible éticamente con lo que pensamos o sea la publicidad no reemplaza la gestión de las empresas nosotros estamos hablando de una comunicación que en una que desde la ética reconozca en el receptor de pensaje en lo fundamental a un ser humano a una persona cierto y entonces el proceso comunicacional cierto al abordarlo debe hacerlo regido por principios éticos pero tú dices ah pero espérate que lo que pasa es que vos lo que estás dando es una herramienta para que sobre la base pues de la ética entonces el maricón allí compre el Toyota es un poco pues lo que tú estás reflexionando no nosotros manejamos una premisa que es una lectura del mundo contemporáneo que también es distinta ¿qué es lo que pasa con el mundo contemporáneo? en el mundo contemporáneo no existe no existe sobre la falda tierra una oferta de un bien o de un servicio que no tenga competencia o sea digamos que el escenario es la guerra de los mercados cierto entonces ¿qué ocurrió con la guerra de los mercados? que al principio para yo poder pelear con mis competidores entonces los gringos que son geniales dijeron no es que es elemental mira si vos estás enfrentado al mercado entonces vos tenés que tener un aspecto diferencial tu producto tiene que tener algún tipo de diferencia con relaciones del competidor y ese aspecto de diferencial tiene que estar nutrido de un valor agregado o sea tu producto si es mejor y diferente al de los competidores te papeaste los tipos pero tienen nada que hacer cierto la cosa se mueve tan lento que tú todavía pues compras libros escriben libros sobre el valor agregado pues todavía pues creo un imbécil porque que es lo que ocurre que como el mundo se está moviendo a una velocidad tan aterradora cierto cuando decimos pues que todos lo solicitan muy rápidamente mantener un valor agregado o un aspecto diferencial en el mundo contemporáneo es virtualmente imposible cierto tú montas tu negocio y dices bueno este sitio nos vamos a tirar en todos cierto nos inventamos una cosa que llama lo doy porque quiero hacemos grafitis este espacio pues es vacancísimo la cerveza aquí es más barata que en cualquier otra parte cuando esto empiece a funcionalizar un fenómeno entonces en Medellín aparecen 16 sitios como estos con la cerveza más barata con grafitis y ya no dicen lo doy porque quiero sino que inventan una cosa parecida para mí el reflejo más bello de lo que significa esa dinámica del mundo contemporáneo es cuando Steve Jobs lanzó la tablet cierto que eso de Steve Jobs era un ritual pues que era hermoso el tipo se para frente a todos ahí les dicen lo último igual a eso coge la fotografía y digitalmente porque eso lo estaban transmitiendo pues en una pantalla la gente el último de los grandes milagros Samsung se demoró siete semanas y tres días para decir vean lo tengo pues ni Steve Jobs ni nadie puede en términos tecnológicos o de valor agregado mantener una diferencia por un tiempo que sea muy largo cierto entonces el éxito el éxito llega y dice ahora si me voy a tirar pues en Carrefour o en Jumbo voy a hice una investigación de mercados y voy a abrir más los espacios por donde pasan las señoras con los carritos para que no se choquen y entonces nos los papeamos a los quince días Jumbo o Carrefour ve que eso le está funcionando al éxito entonces no tiene ninguna dificultad abre los espacios para que la entonces el éxito dice no le voy a dar a la cabeza voy a contratar unos tipos divertidísimos que están siempre en la portería y cuando la gente llega el tipo sonríe y le dice buenos días bienvenido al éxito a los quince días hay un loco entrando a Carrefour que le dice buenos días bienvenido a Carrefour o sea no hay manera ni en términos tecnológicos ni en términos de servicio de mantener esos valores agregados entonces si ustedes miran que es lo que nosotros empezamos a mirar en el mundo contemporáneo todas las categorías de productos empiezan a aparecerse o sea no hay grandes diferencias entre un Mazda de 1600 centímetros cúbicos y un Toyota de 1600 centímetros cúbicos pues en el fondo pues hay muchas cosas pues pero las características siguen pues es que es muy jodido porque los precios y los mercados van determinando esa igualdad que es lo único que el éxito no puede hacer en su pelea con Carrefour o Carrefour en su pelea con el éxito el éxito jamás frente a Carrefour podrá llamarse Carrefour o sea el único valor agregado y aspecto diferencial es la marca la marca hoy las discusiones no son entre productos sino entre marcas es deplorable los comerciantes de Colgate de Palmolive porque son obvios aparece un señor que dice que la Federación Odontológica Nacional lo recomienda cuenta una historia siempre boba no es que el más patético de todos si es el de Argos que vi esta semana una pareja se acaba de casar ella encuentra apartamentos de su vida y el huevón le dice pero mi amor hay que ponerle mucho cuidado sobre que cemento utilizaron pero a quien puta se le ocurre reflexionar cual es la marca de cemento del apartamento porque ya pues dijéramos que la estupidez está haciendo estragos pero realmente la confrontación es entre las marcas pero para que la confrontación entre las marcas funcione las marcas tienen que cambiarse el cassette pues el cassette no decimos los viejitos el city hay que cambiarse no puede eso cambiarse en el sentido de que tiene que ver de manera diferente a ese receptor y con respeto y con ética ¿cierto? entonces realmente en la guerra de los mercados van a triunfar las marcas que sean capaces de relacionarse éticamente con las personas a las que aluden y al servicio de una relación ética con las personas es que está la herramienta pero esto no es una herramienta que funcione para mentirle a la gente no encaja ¿cierto? porque cuando no hay ética tú no estás asimilando que ahí hay una persona sino que hay otro tipo de cosas que yo pues no sé que sea que es lo que hacen pues los que no son éticos ¿está? es el círculo virtuoso pero realmente la pregunta es la publicidad maneja masas es decir su objetivo es un gran y lo que yo creo es lo que hace es dividir siempre te vas a meditar las cosas y yo creo que la manera es definitivamente más sencilla yo creo que es un publicista entonces veo la dificultad de una propuesta de tener en cuenta a las personas de los que están viendo si y es supremamente y es o sea si uno va a tener en cuenta entonces el individuo y no va a clasificar es decir porque es tal el número de personas individuos en España en España y lo complemento por otra pregunta quizás es Google en particular hace una publicidad donde trata de tomar en cuenta el individuo es decir unas exponencias que tiene en la red ¿cierto? si las maneras que necesita las búsquedas que hace y aparte de ahí pues trata con los servicios entonces es si uno puede pensar eso como un invento que ya está relacionado con las dos consideraciones primero una de las de las cosas que ya no tienen asidero práctico yo creo que los policistas deben estar muy preocupados es que la publicidad no es que no no deba ya no puede ser masiva a ninguna empresa de bienes y servicios hoy le conviene un mercado masivo o sea Coca-Cola no puede ser la única bebida que se consume en el planeta tierra ni la aspiración de Pepsi-Cola debe ser derrotar a Pepsi-Cola para que todo el mundo la consuma no porque los procesos de conocimiento de los mercados lo que han permitido es acrecentar el volumen de la segmentación ¿cierto? es decir los 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 servicios por el contrario están desconcentrados cada vez más en mercados más reducidos y puntuales de personas el el mejor reflejo de lo que significa esa novedad pues que que no o sea evidentemente hay empresas que no lo han entendido pero el mejor reflejo es que tú te pares en una estación del metro en San Antonio donde están las revistas o que te entres a Oviedo en donde a la librería nacional donde están las revistas entonces tú ves un espectro de revistas fascinantes hay revistas para los que les gustan las mascotas revistas para que gustando las mascotas les gustan son los gatos revistas para los que les gusta el crochet revistas para los que les gusta la mecánica revistas para la decoración del hogar no de la finca revistas para la decoración de las salas pues o sea las revistas son las que mejor han entendido que el mundo de hoy es un mundo profusamente segmentado entonces las empresas todas las días están viéndose obligada a producir bienes y servicios profundamente segmentados a través de gustos muy puntuales entonces los medios de comunicación como los conocemos hoy no es que es que la cosa es bellísima ustedes lo van a entender mucho mejor Caracol Caracol era una la cadena real colombiana entonces Caracol tenía pues cualquier cantidad de emisoras que hablaban de lo mismo hoy no Caracol tiene una cadena de emisoras a nivel nacional que escupe boleros solo boleros para que los mensajes de aquellas personas que en su sistema de creencias consideran que el bolero puede ser lo más cuca del mundo escuchen por ahí pero hay otras yo no sé cómo hacen para vivir que escupen vallenatos todo el día una cosa horrible porque los vallenatos dañan los equipos de sonido pero pero son vallenatos entonces en televisión cada vez se entiende más un canal 24 horas solo muñequitos otro solo películas o sea ya ya la cosa no es masiva sino profundamente segmentada entonces en tanto la comunicación tiene que irse segmentando nosotros lo que decimos es es más ético segmentar desde las creencias que desde gustos particulares o desde segmentos socioeconómicos porque no es no es masiva la cosa o sea no no está concebida con el criterio de que los procesos comunicacionales tienen que ser masivos por eso tú tú mencionas una experiencia como la de Facebook que todos los analistas dicen que la vida útil de Facebook pues no pasa de tres años porque se obsoletizó desarrolló un negocio y se quedó en el modelo se quedó ahí cierto y esto esto va evolucionando una de las cosas que enseña la dinámica del cambio es que si tú estás haciendo las cosas hoy en tu negocio o en tu vida como las hacías ayer probablemente estés equivocado de la misma manera que si piensas que puedes hacer en tu negocio las cosas mañana como las estabas haciendo hoy también vas a estar equivocado o sea tu vida y tu negocio tiene que caminar con el ritmo de los tiempos por eso la teoría de la innovación es una cultura tú tienes que estar renovándote permanentemente entonces la hipótesis de la masificación ya no opera en el mundo de las comunicaciones la práctica lo que va demostrando es que cada vez son menos masivos entonces una cosa como Facebook en el fondo lo que está haciendo es profundamente segmentada por Google por esas señales que da la gente alrededor de qué es lo que busca o qué es lo que quiere Alberto ¿alguna pieza o campaña publicitaria que crees que se ha conectado con ese tema de la economía? no pues es que yo ahorita lo lanzamos al 15 días no, pero bueno no, no ¿se ha conectado con esa con esa esencia? no, miren hay una campaña pero no es de un bien bueno, hay una cosa que yo miro pues con mucho respeto que la he estado estudiando y que no alcanzo a entenderla que es la relación que tienen los clientes con una marca como Mac a mí me excita ese relacionamiento y esa esa condición un poco cuasi religiosa con la que el consumidor de Apple se relaciona con sus servicios pero no no siento que eso sea consecuencia de procesos comunicacionales determinados sino que hay otras variables pero si hay una campaña que estamos estudiándola mucho porque a mí en particular me impacta que es la campaña internacional que paulatinamente se fue desarrollando en torno al problema la campaña de los no taurinos es decir es una campaña que apunta a una cosa que es la creencia ¿cierto? yo por ejemplo soy de Manizales o sea yo yo veía es que se van a morir de la creencia porque ustedes no saben de eso pero yo iba a ver las 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 en las temporadas taurinas las corridas que protagonizaba el cordobés un torero legendario pero pero era fanático de los toros y eso hizo mellamillo ya no voy a toros pues no soy capaz tengo una contradicción ética con los toros pero pero ese proceso comunicacional dijéramos que el cambio de posición mía con relación a los toros no se lo debo sino a ese proceso comunicacional a esa mezcla formidable de debaques en las temporadas de los muchachos que se tiraron a las calles con las banderillas clavadas toda esa cosa me fascina me parece que hay una hay una experiencia comunicacional que apunta a modificar una creencia pero me parece que es una experiencia comunicacional profundamente ética yo no siento que me hayan manipulado sino que me pusieron a discutir y a reflexionar en torno al tema es como ejemplo vamos muy buenos aplausos bueno no como siempre para terminar invitarlos este jueves que viene Julián Escobar ella es una gestora musical musicocultural de Providencia y va a hablar de se llama Bullaca o el Providence Music como dije ahora ella puso que era como decir huepajé viva la música del Valle de Upar pero pues de Providencia entonces nos va a contar un poco de esa música de la isla listo muchas gracias por haber venido al que no le llegó el tardito está por acá y pueden disfrutar un rato del bar sino que les estén muy bien aplausos 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 gracias gracias